Por aquí nada, por allá nada. ¡Pare! ¡Pare! ¡Aquí hay una carrera! ¡Pare! 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 ¡Pero no hay nada! Yo creo que ya d SAT, me estas amagando ese letreo de pari. Me refiero. Te voy tapar esa nota me esta amagando, estás amagando el día. ¿Qué hago hoy? Voy a meterme, voy a meterme en esos taxis. Ahí voy a meterme, ahí voy a hacerme la plata. y aquí si voy a hacerme la plata que ya este parcerito no se me cabre yo también tengo derecho de prosperar no solo hermano voy a sacar que chequear aquí que si tendrá permiso para laborar o qué eh ya ves si tienes permiso para trabajar aquí permiso yo tengo permiso de mi papá de aquí me hacía permiso permiso de la compañía no el papá está con ese permiso yo sin permiso a mí nadie me va a mandar aquí vaya por allá si quieres trabajar vos allá yo trabajo acá aquí trabajamos solo de la compañía vos no eres de la compañía ya me llave mira la colita me quiero sacar para mis botitos mira no tengo la colita quiero unas dos carreras y me voy dos carreras y tú más solo dos luego ya te vas ya habla bien ya 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 vaya ahí reventado yo sabré cuántas carreras hago no solo dos nadie me va a mandar aquí joven disculpe cuánto una carrera a mi casa cinco más preciosa vamos 5 vale la carrera aquí señorita ya ya gracias niña yo le llevo por tres dolaritas yo le cobro tres dolaritas son lagartos de aquí pero no dirás que le estoy cobrando tres ya ya pero apúrese yo estoy en mi carro de tu mano ya vamos vamos no hay como salir me cruzaron entonces son envidiosos ya 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 tranquilo 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 ya 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 yo sé que hago un ratito va un ratito va un ratito va yo yo ese mal no me van a trancar a mí venga 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 pero ayúdame ayúdame va no va no va ahora si ya polo la tiene que llevar caja no va no va no va no va no va ya ya vamos ya vamos a mí no va a trancar nadie quiero salir yo también adelanto no va ya no va y a a a 10 a 20 20 Pero ya sé que ya me hice conocido, ahorita se va a ir a piratear porque ya. A ver, sabía usted pues. Les voy a ir mal por ser envidiosos, ¿no? No me voy a criticar ese piratear, por la verdad. ¡Ya sí! ¡Ya! ¡Cábrele, cábrele! ¡Cábrele, cábrele, cábrele! ¡Ayúdenme! ¡Eso, carcita! ¡No lo pueden! ¡Ven a ver aquí! ¡Eso es rápido! ¡Son idiotas, hermano! ¡Ey, ya! ¡Estoy aquí hoy! Ese man, ha sido un pirata profesional. ¡Ay, pero vaya lo que va a pasar la otra vez que vengo acá! ¡Ha sido muy loba! ¡Más loba que una semana! Aquí no la van a ver, ese man. Aquí se va a estar tapinadito. Espero otra carrerita. ¡Ven, ven, adón! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Qué es la sandía! ¡Ven mi panita! La última mi pana, porque yo se va a cazar, vea! ¡No! ¡Tengo el derecho también a una sandía! ¡Claro mi pano! ¡Ya le voy a dar un listo con leche! ¡Con leche! ¡Con leche, con leche de burra! ¡Con leche de burra! ¡Ahí va la leche de burra mi pano! ¡Pilas ahí! ¿Cuánto le debe? Un dolarito mi pano. ¿Si cree usted en Dios? ¡Claro! ¡Que Dios se lo pague! ¡Que Dios se lo pague! ¡Muchas gracias a mi pano! ¡Que Dios se lo pague! ¡Aaah! Ahora sí, barriguita llena, corazón contento. ¡Aaah! Ahora sí creo que ya me saqué para las botitas. ¡Ciento, quinientos me he hecho hoy día! ¡Vamos, ya! ¡Me alcanzo para los botas demasiado! Ahora sí me voy a ponerme unas botitas nuevas. A los tiempos voy a cambiar. ¡Ay, por favor! ¡Sí! ¡Ahí había! ¡Aquí ya había los dos! ¡El dolarito! ¡Aquí me encontrase! ¡Aquí me encontraron! ¡Más allá! ¡Aquí ya están! Señoras! 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 ¿A mi? Señoras un parcito de botas. ¿Puedo pasar? Sí, pasa nomas. ¡Ey, ey! ¡No! ¡Toma un poco! ¡Pula la puerta! ¡Ah! Disculpe, espiro. Señora, un parcito de voz. ¿Qué numérito de dos? 60 creo que es el mío. ¿Cómo que 60 así? La más grande es 42. Le déme de 42. Sí, mi edad. ¿Cuánto le dé? 10 dolaritos. ¿10 dolaritos? ¿10 dolaritos? ¿Un dolarito? ¿Dónde dice un dolarito? Ah, pues dice un dolarito. Pero si solo por haber su pezuña le va a cobrar un dólar. Ya me está hablando. Ya, 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 mejor déme, déme. Claro, 10 dólares no es nada. No es lo que voy a... Gracias. ¡Ey, ey, ey! ¡Ah, cierto! ¡Gracias, gracias! Ay, esta gente, como viene del campo, no sabe que tiene que entrar por la puerta. Ahora sí estoy con mis botas nuevas. Ay, ahora sí. Estoy con mis botas nuevas. Ya basta de trabajar y vamos a volver a tu casa. No, 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 no